Que extraño, hay varias reacciones de energía Ya lo encontré Magic Wings No podrás derrotarnos, eres como una mosca De acuerdo, los haré hablar por la fuerza Qué tontos, no me digan que van a luchar con esos poderes de pelea tan bajos ¡Solaria! 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 ¡Muy bien! ¿Qué fechis, a veces os importa si os echo una mano? Y ahora nos divertiremos un poco Serás tú Pues creías mal Pero Parece que sí me voy a divertir un poco Es una invasión total, tenemos que contraatacar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Storma! ¡Ah! 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 ¡No! ¿Qué cosa tan inutil hizo ese duende? Parece ser que ustedes todavía no comprenden nuestro verdadero poder. ¡Listo! ¡Aléjense, son una vergüenza! ¡Kia! ¡Se acabó! Búscale otra forma de divertirme. Su muerte será un maravilloso espectáculo de destrucción. Y bien quién quiere jugar conmigo ahora. ¡Toma eso! ¡No! Ya veo que estás acabado. Así muy pronto te enviaré al más allá... ¡A propósito! ¡Os habéis transformado para nada! ¡Porque el Sol y yo la vamos a hacer añicos! ¡Toma esto! ¡Sí! ¡Soy la mejor! ¡No! ¿Cómo se atreven a atacarme así? ¡Son unos estúpidos! ¡Prepárense a morir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Solo lograron hacerme enfadar estúpidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy tarde para arrepentirse ahora! ¡De nada les servirá! ¡Los destruy! ¡No! 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 Au spoon ¡No! ¡Muy bien, me toca! ¡Aaah! ¡Bush, aprueba otra vez tu ataque! ¡YES! ¡Hien! No has logrado impresionarme. ¿Eh? ¡Kakibo! ¡Ah! 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 Creo que es hora de jugar con ustedes. ¡Ah! 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 Ahora, marcha de ogro! ¡Oh! ¡Sentirás todo el poder del sol y la luna! Aún así creo que me divertirás por unos momentos. ¡Así está mucho mejor! ¡He recuperado mi centro! ¡Ya no me das ningún...! ¡Qué técnica tan aburrida! ¡Eres un maldito! ¡Eres un cretino! ¿Cómo te atreves a lastimarme la cara? ¡No te saldrás con la tuya, te lo juro! ¡Ahora voy a acabar contigo! ¡No es horrible! ¡Este será tu fin! ¡No! ¡Canalla! ¡No me hagas reír, por favor! ¡Chiquillo ignorante! ¡No me hagas reír! ¡No me hagas reír! ¡No me hagas reír! ¡No me hagas reír! ¡Ah! 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 antes que el chiquillo, pero no importa porque todos ustedes tienen que mo- Te voy a devolver la bienvenida que me has dado Vaya, con que quieres pelear ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta vez sí te mandaré al otro mundo! ¡Gracias! ¡Gracias! No tienes porque te ponen triste dentro de poco iras a acompañarnos ¡No! ¡No! Nunca creí que quisieras atacar así Pues creías mal Ahora mismo te demostraré lo contrario Chiquillo insolente ¿Qué? ¡Diablo! 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 Nunca te lo perdonaré, acabaré contigo ¡Diablo! 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 ¡Diablo!